¡Wow! 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 The Wow Factor The Wow Factor Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Muchísimas gracias por apoyarme y por estar ahí Mucha gente sabe de mi vida, gente que está aquí esta noche y sabe que no ha sido fácil A veces incluso dejé de dejar la música y no seguir cantando Para mí es muy fuerte estar aquí con todos ustedes y solo quiero que sepa que voy a dar lo mejor de mí Muchísimas gracias por apoyarme I'm Isabel, hello everybody I never thought I was going to go up to here and I just want to say thank you for your support and I'm going to give you all my best Thank you for everything, thanks a lot Ladies and gentlemen, Isabel Les& would prefer to share what you and your band ¡Wow! You have worked And this edition Without our videos To me You have unified Entre la marcha y tanto ruido no le oigo bien Pero hacia atrás sonrisa retortida Intentará borrarme por segunda vez No se da cuenta que no me interesa Lo que diga, lo que haga, lo conozco bien No me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Mentes blandas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Ay, qué descaro, ahora me gustas más No me fío porque sé que tú me engañarás Me vi una mueca casi congelada Reflejada está en su cara lo que dije de él Como un tonto solo dio la vuelta Me conquistó cuando me dijo que me equivoqué Por fin preguntas, ¿cómo me llamaba? La verdad hubieses empezado con buen pie No se da cuenta que no me interesa Pero muero de deseo por besar su piel No me hables de sexo seguro Ni plastifiques mi corazón Estoy cansada de cuerpos duros Mentes blandas que no saben de amor Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Ay, qué descaro, ahora me gustas más No me fío porque sé que tú me engañarás Cuando tú vas, yo vengo de allí Cuando yo voy, todavía estás aquí ¿Crees que me puedes confundir? ¿Y de qué vas? Mirándome atrás Ay, qué descaro, ahora me gustas más No me fío porque sé que tú me engañas Sé que tú me engañas Sé que tú me engañarás ¡Wow, wow! Muchísimas gracias Thank you The wow factor The wow, wow, wow factor Ladies and gentlemen, Isabella Isabella